Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con el avance. Estamos viendo o vamos a ver cómo en nuestras computadoras se se presenta el tipo de datos de los números reales llamados puntos flotantes. Ok, entonces vamos a repasar rápidamente lo que vimos la anterior clase y continuaremos. Ok, entonces veamos. Hemos dicho ya hemos estudiado los principales tipos de datos, hemos visto los datos numéricos, la parte de los enteros que también se llaman de punto fijo, hemos visto cómo se representan y hemos estudiado los enteros con signo y sin signo y las principales instrucciones en assemble, ¿sí? Sobre, para interactuar con estos, con estos números. También vimos cómo se representan, ¿sí? Otro tipo de datos que son los datos panuméricos, o sea, los caracteres y las cadenas de caracteres que obviamente se representan en código ASCII o es lo mismo en UNICO, ¿sí? La codificación UTF-8 que usaban solo by. Ahora vamos a ver una parte importante en ciencia y ustedes como ingenieros, ¿sí? La parte de los números reales, cómo se representan en la computadora, ¿sí? Que en computación se llaman de punto flotante, porque obviamente no podemos representar todos los números reales. ¿Cuántos números reales existen? Señores, ¿cuántos números reales existen? Infinitos. Infinitos. Pero obviamente infinito. La computadora es infinita y ustedes deben saber que no se pueden representar en una computadora todos los números reales, porque son infinitos. Es más, vamos a perder precisión en la, en muchas representaciones de los números reales, o sea, que no vamos a poder representarlos exactamente. Ok, dicho eso, entonces empezaremos. Nos hemos ubicado primero, sí, en tener una idea, que es la unidad de medida llamada flot, que obviamente vimos que son las operaciones, flotting point operation first, por segundo, son el número, de operaciones de punto flotante, que se realizan en un segundo. Ok, y luego nos hemos dado una idea de la orden de magnitud al día de hoy, desde los supercomputadores, que obviamente hacen lo intensivo de, de números en punto flotante y su rendimiento se mide justamente en cuantos flops pueden ejecutar estos supercomputadores. Además que vimos, bueno, esto no solo para los flops, sino para cualquier, por ejemplo, podemos hablar de kilobytes, kilómetros, dígala tres metros, etcétera, etcétera. Bien, en la orden de magnitud ahorita del supercomputador más grande está del orden de los petaplots. Aproximadamente el computador, el supercomputador más grande instalado está del orden de que puede ejecutar 400 petaplots. Luego también hablamos algo y les dije, a ver, vean, si ustedes su tarjeta gráfica de su computador, cuántas operaciones de punto flotante entonces se pueden realizar, ¿no? Obviamente varían de la tarjeta gráfica que ustedes tienen instaladas, ¿ok? Pero se puede llegar alrededor de un tera hasta más de dos tera y la buena tarjeta gráfica puede llegar casi a diez tera flops. Bien, luego, dicho eso, hicimos algunos ejercicios para ver todavía y parece que todavía hay problemas con los sistemas numéricos. Bien. Empezamos a ver el punto. Y dijimos, a ver, ¿cómo podemos expresar el cociente, por ejemplo, entre estos dos números, bueno, en decimal? Bueno, podemos expresarlo como una fracción, como un número mixto, si hacemos la división entre un número decimal, parte entera, parte fraccionaria, o lo más importante es en notación científica, punto flotante. Porque esta es la forma, esta es la forma de cómo se almacena este tipo de números que obviamente no son enteros, son reales, en una computadora. Y obviamente lo mismo, bueno, la notación exponencial es lo mismo que la notación científica creada justamente para trabajar con la computadora o la calculadora, simplemente en vez de poner por, etcétera, etcétera, sería muy moroso. Entonces, simplemente, pues, te coloco una E de exponentes y a continuación el valor. Entonces, repasamos un poco qué es la notación científica, todos los problemas que ustedes han hecho a través de su carrera. Sí, cuando usaban notación científica, lo saben, un número, notación científica tiene, obviamente, el número tiene un signo, puede ser positivo o negativo, una mantiza, multiplicado por la base, generalmente cuando realizamos problemas manualmente usamos base 10, elevado, este inversor elevado, a un exponente, que puede ser positivo o negativo. Ok. Luego, dijimos, a ver, ¿cómo podemos escribir este número que es aproximadamente la distancia Tierra-Luna en notación Científica? Ok. Tendríamos que escribirlo, dijimos, en forma normalizada. ¿Y cómo se escribe en notación científica normalizada? Dijimos que un número está normalizado en notación científica cuando tiene un solo y un solo dígito distinto de cero, obviamente, a la izquierda del punto. Ok. Entonces, para normalizar esto, hemos desplazado el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y hemos colocado el punto ahí y hemos ajustado en 8 el exponente. Este número, obviamente, es el mismo que este, pero esto está en notación científica y, además, normalizado. Por ejemplo, la carga del electrón, 1.6, aproximado, obviamente, no es tanto a la cita significativa, por 10 elevado a menos 19 coulombs. Ahora, ¿por qué se usa, dijimos, la notación científica normalizada? Para representar los números que vamos a ver en nuestra computadora, vamos a usar la forma normalizada. Porque hay muchísimas formas de escribir el mismo número en notación científica. Por eso se llama flotante, porque yo puedo mover el punto a la derecha o a la izquierda, hacerlo flotar, cambiando el exponente. Por ejemplo, este número lo podría escribir como 0.050 por 10 a la 3. Si desplazo tres posiciones, el punto obtengo 50. O si pongo el punto acá, 10 a la 2. Ahora, si pongo el punto acá y dejo un solo dígito a la izquierda, este número está normalizado. Entonces sería, o puedo colocar el punto acá, sería elevado a 0, o sea, no muevo el punto. O 10 a la menos 2, etcétera, etcétera. Ok, entonces, varias formas. Y entonces, por eso que el estándar que vamos a estudiar para almacenar este número en nuestra computadora, utiliza el formato normalizado. Ok, señores, ahora veamos. ¿De cuánta forma se pueden representar números negativos en una computadora? Bueno, ya vimos, inclusive hemos repasado, tres posibilidades, ahora vamos a ver una cuarta. Podemos representar en signo magnitud, muy sencillo, pero no se usa. En complemento 1, usarlo complemento matemático, complemento 2. Nos hemos pasado casi todos estos meses viendo cómo nuestra computadora para representar enteros usa la representación en complemento 2. Y ahora vamos a ver una cuarta posibilidad, que es el exceso. Primero, antes de eso, si yo tuviera este rango de enteros, más 5, el positivo más grande, menos 5, el más pequeño. Obviamente acá tengo todo el intervalo, 0, más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, y por el otro lado los negativos. ¿Qué pasa si yo le sumo esta constante? El más 5 se convertirá a 10. 5 más 5, 10. Luego tendré 9, 8, etcétera, etcétera. Y el menos 5 más 5, que hemos obtenido con los números enteros que eran tanto positivos como negativos, se han vuelto todos, se han vuelto todos positivos. Bueno, y ahorita vamos a ver el porqué. Bien, ¿cómo se define entonces el exceso? La definición de exceso para n bits, para un número de n bits, es la siguiente. Se define el exceso igual 2 elevado a n menos 1 menos 1. Esta fórmula ya la hemos visto en algún ladito. ¿Quién me dice dónde? ¿El rango para números con signo? Sí, señor, muy bien. El rango para número con signo en complemento 2, bueno, sería lo mismo para números positivos, también sería el mismo para complemento 1 y signo magnífico. ¿Se acuerdan que el mayor entero positivo en complemento 2 es más 127, ¿no? 2 elevado a 8 menos 1, 2 elevado a 8 menos 1, 2 a la 7, 128 menos 1, 127. Esto lo hemos escrito, señor, en su debido tiempo para especificar. Bueno, el exceso se define entonces de esta forma, y si hacemos un pequeño ejemplo, supóngase que yo trabajo con 3 bits, bueno, 2 elevado a n menos 1 menos 1, no sustituyo n, 3, 3 menos 1, 2, 2 elevado a 2, 4, 4 menos 1, 3. Estaríamos hablando de un exceso igual a 3. Así de sencillo. Y ahora, ¿cuál es la definición de un número en exceso? Lo vamos a indicar así, número. Bueno, es el número, el número, el valor del número entero, más el exceso. Por eso se llama exceso, porque está excedido en una determinada cantidad. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, un número 2, siempre trabajando con 3 bits, este mismo número en exceso sería, número en exceso es igual al número, que es 2, más el exceso. El exceso para 3 bits, ya lo calculamos, era 3, le sumo el 3, yo tengo 2 más 3 igual. Ok, entonces tenemos la definición de exceso, muy sencilla, y la definición de lo que es un número 1, que dentro de un momento lo vamos a buscar. Aquí he hecho una tablita, siempre para 3 bits, ahí está el número, por ejemplo, el número más 4, más 3, más 2, más 1, 0, más 1, y cuánto sería este número en exceso? para 3 bits, bueno, tengo que sumarle el exceso que es 3, ¿no? 4 más 3, 7, 3 más 3, 6, 2 más 3, 5, etc. han visto que estos números positivos y negativos, si yo le sumo su exceso, se han vuelto todos positivos, ya no hay negativos, ya no hay negativos. Obviamente, este número en exceso, representado en binario, porque tenemos 3 bits, sería 7, 4 y 2, 6, 1, 7, etc. A ver papel y lápiz, señores, resultados sin usar calculadora, ¿cuánto es? Sumen 1.5 por 10 elevado a 2, más 3.5 por 10 elevado a 3, esa es notación científica, y señores futuros ingenieros, sumar dos números en puntos flotantes. 3.65 por 10 elevado a la 3. Ya, ¿cómo lo he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo hizo usted para obtener la respuesta? Siento muy bien. Siento muy bien. Siento muy bien. ¿Cómo se hace para sumar? ¿Cómo se obtiene la respuesta? Me dictaron una respuesta 3 puntos. Ah, sí. 65 por 10 elevado a 3, más dictado. Ambas deben estar, bueno, en este caso la base creo, ¿no? Con el mismo valor de exponente. Exacto. Muy bien. Es decir, yo no puedo empezar a sumar 1.5, la mantiza más 3.5, porque estas mantizas no están alineadas. El punto no está alineado uno con otro. Entonces, lo que hay que hacer previamente, y esto también hay que saberlo, es igualar los exponentes. Ahora, la regla me dice, ¿tengo que igualar el menor al mayor o el mayor al menor? Sí. Nadie. Ustedes tienen una materia. ¿Mayor al menor o menor al mayor? Se puede hacer las dos formas, pero según la regla, en este caso debería ser al menor. Sí. La regla dice que para no perder precisión, lo que se tiene que hacer es igualar el menor al mayor. Entonces, lo que ustedes tendrían que haber hecho, y lo que me dictó es correcto, tendríamos que hacer esto. Este exponente, lo tengo que llevar a 3. Para eso, desplazo obviamente a la izquierda una posición, pongo el punto cero, obviamente, y 3. Ya tengo igualados los exponentes. Ahora puedo tranquilamente sumar las mantizas, porque están alineadas. Y es lo que usted me dictó, 5, 5 y 1, 6, 3.65 por 10. Ahora, ¿qué viene esto? Que además tendrían que saber, bueno, esa es la respuesta. Bien, si yo tengo un programa, defino esos dos números en puntos flotantes, esos dos números reales, y le digo, quiero hacer una suma en un programa de alto nivel, es muy sencillo. Digo, realíceme la suma, quiero el resultado. ¿Qué hace el hardware de puntos flotantes? Que además en su procesador hay varias unidades de puntos flotantes, no solamente una. Bien, lo que tiene que hacer el hardware es lo que acabamos de decir. No puede el hardware empezar a sumar la mantizas. Debe primero, ¿qué cosa? Comparar, comparar los exponentes. Porque si los exponentes no son iguales como en este caso, tendría que hacer un shift y ajustar el exponente. y recién proceder a la suma de la mantizas. Ahora, desde el punto de vista del hardware, es mucho más fácil comparar enteros sin signo que enteros con signo. entonces, por eso que en nuestra computadora veremos en un momento el exponente se guarda en Excel. No se guarda el exponente verdadero, sino el exponente en Excel. para que para el hardware sea más fácil comparar, ¿sí? Por ejemplo, más dos, teníamos dos y tres, bueno, comparar el cinco con el seis y sabe obviamente que el cinco es el menos. Ok, ahora vamos entonces a ver cómo podría entonces yo, ¿cuántos campos tendría que usar yo para almacenar un número en punto flotante en una computadora? Que es mucho más complicado que un entero. ¿Cuántos campos necesito? ¿Cuántas cosas tengo que almacenar en otra plataforma? ¿Lo tienen ahí, señores? Nadie. En un entero, ¿cuántos campos necesito para almacenar un entero con signo? Tampoco, después de dos meses de clase, tres meses. En un entero necesito almacenar el signo y el valor, ¿no es cierto? Bastan dos campos en realidad. acá ¿cuántos campos necesitarían? Tres campos. Tres, acá hay una respuesta, vamos a ver. Obviamente, necesito almacenar igual que en los enteros, exactamente el mismo, el signo del número, obvio. Luego, necesito almacenar, tengo que almacenar la mantiza, ¿no? Tengo que almacenar la mantiza, van dos. La base. La base en nuestros computadores que usamos es dos. No es obligatorio que la base sea binaria dos, por ejemplo, los grandes mainframes de IBM usan base 16 o puede usar otro base, ¿no? Depende. En nuestro caso, nuestros computadores usan base ahora, la base no es necesaria que lo almacenemos, ¿para qué vamos a desperdiciar espacio? Si todos los números van a tener la misma base que es dos, ¿para qué vamos a estar almacenando, gastando memoria, todas las veces almacenando la base. La base obviamente está implícita, no se almacena. ¿Qué más necesitamos? Necesito saber el signo, este signo de acá de mi ponente. Puede ser positivo y negativo, tenemos que almacenar. Y luego, obviamente, el valor de la esto. Ok, el formato, el primer formato que vamos a ver, vamos a hacer un formato muy, muy pequeño para poder hacer alguna ejercicio. Y es ese. Lo vamos a llamar Float 8. No existe en nuestro computador este formato. Vamos a poner un formato, un computador hipotético. Ok, entonces, lo vamos a hacer muy sencillo, va a ocupar un solo barco. Ok, y tiene tres campos. Pero si dijimos hace un rato que necesitábamos cuatro campos, lo que pasa que tenemos que almacenar el signo, obviamente, la mantiza, obviamente, que tiene que va a ser fraccionaria y normalizada, pero el exponente se almacena en exceso. entonces, entre comillas, ya está implícito el signo, que en realidad no lo tiene, por esto que hemos visto de acá, ¿no? El exponente es un número, entonces, lo sigan bien, estos pasos son muy sencillos, porque igual lo vamos a usar en nuestra computadora, lo único que cambia en nuestra computadora, señores, es lo siguiente. Estos son los formatos que usan nuestra computadora, están basados, vamos a ver, con mucho más detalle, en el estándar de la IEEE, 754, es un estándar a la cual se acogen los fabricantes, y si yo defino un número en simple precisión, ocupa 32 bits, y si lo defino en doble precisión, 64 bits, pero fíjense que igual tiene los tres campos, signo, cuidado acá la notación es distinta, para ello XB es el exponente en exceso, y la mantiza fraccional, ok, en nuestro caso, vamos a usar entonces este formato, en realidad es el mismo, lo que varía es el número de bits, acá hemos tomado, obviamente un bit para el signo, eso lo sabemos, tres bits lo vamos a usar para almacenar el exponente en exceso, me quedan cuatro bits, cuatro y tres siete y uno ocho cuatro bits para almacenar la mantiza lo único que cambia con el formato de nuestra computadora es el número de bits en este caso uno ocho y veintit tres en otro caso es uno tres y cuatro pero los conceptos acá son exactamente los mismos bien entonces veamos de seguir los pasos son cuatro pasos muy sencillos vamos a hacer nuestro primer ejemplo como representaríamos en este formato este número más 13.5 obviamente el número real no es entero bien sigan bien los pasos agarren papel y lápiz primer paso convertir a binario díganme la respuesta cuánto es 13.5 escrito en convertido binario quien me dicta en binario de izquierda a derecha rápido sería 1101.1 perfecto señores espero que no hayan todavía estudiantes que a esta altura el partido no sepan convertir un fraccionario a binario y no saben convertir eso adiós ejercicio adiós problema ok bueno la cosa bueno estos números son demasiado sencillos imagínense si no se habrían convertir 13 adiós 1101 bueno el signo más lo ponemos 1101 punto la parte fraccionaria bueno en este caso sencillísimo 0.5 un medio 1 2 elevado a menos 1 ok entonces hemos escrito este mismo número base 10 ya en binario estos dos números son iguales solo que uno está en base 10 ahora vamos a escribir este número en notación científica creo que les mostré la otra vez tenemos la notación científica que acabamos de ver en decimal el signo bueno en este caso positivo la mantiza está en decimal esto se llama punto decimal porque estamos en decimal por la base que también se llama radix elevado a un exponente y esto sería el equivalente en binario la mantiza obviamente en binario normalizada hay un solo uno a la izquierda el punto se llamará punto binario por supuesto por la base en este caso es 2 elevado al exponente en este caso ok y es lo que hemos hecho entonces lo hemos escrito en notación científica binaria o sea este número por como estamos en binario 2 base 2 elevado a 0 es decir 0 significa que este punto va a permanecer ahí no lo voy a mover ok entonces primer paso convertir a binario segundo paso normalizar ¿está normalizado este número o no? a ver normalícenmelo 1.1011 por 2 a la 3 muy bien lo que tenemos que hacer es obviamente no está normalizado hay 4 dígitos a la izquierda tenemos que dejarlo con unos entonces este punto tenemos que desplazarlo 1 2 3 1 ponemos el punto para dejar un solo dígito distinto de 0 a 2 obviamente hay que ajustar el exponente y ahí este mismo este número es exactamente el mismo de estos solo que este está escrito en forma normalizada hay un solo dígito al izquierdo tercero y prácticamente último paso como como acá el número tenemos que almacenarlo en exceso el exponente se acuerdan que era el exceso lo hemos calculado y que era un número en exceso bueno entonces el exponente en exceso será el exponente más el exceso el exponente verdadero lo tenemos es 3 entonces más el exceso el exceso para 3 bits acá tenemos 3 bits lo habíamos calculado acá como ejercicio ¿se acuerdan? para 3 bits era 3 bueno ya lo tenemos 3 entonces el exponente verdadero más su exceso que es 3 es 3 más 3 en decimal será 6 y en binario obviamente 6 en 3 bits será 4 y 2 6 1 1 eso es todo señores ahora lo representamos ya tenemos toda la información el número sería el signo positivo positivo esto es igual que los enteros siempre a la izquierda para que uno inmediatamente se dé cuenta si el número es positivo o negativo bueno entonces positivo bueno esta rayita es para separar para que nos ubiquemos los 3 los 3 próximos bits que se almacena ahí el exponente pero no el exponente verdadero sino el exponente en el 6 ya lo habíamos calculado era 6 acá lo tengo 1 1 4 2 6 6 3 y a continuación se almacena la mantiza normalizada y fraccionada tienen que pensar pero obviamente no se almacena que aquí está el punto ok bueno acá lo tenemos cuál es la mantiza normalizada por supuesto acá está bien ahora los que diseñaron si el formato hicieron una cosa muy interesante dijeron si para representar los números todos deben estar normalizados todos van a tener un 1 a la izquierda salvo un número que no se puede normalizar y que tiene otro tratamiento que número no se puede normalizar ¿qué número no se puede no se puede los números racionales el cero no el cero no hay por dónde encontrarle un 1 cualquier otro número por pequeño que sea o grande que sea por pequeño que sea siempre va a haber mínimamente un 1 en algún lugar mínimamente vamos a encontrar un 1 y lo podemos normalizar el cero no tiene ningún 1 obviamente ya el cero va a tener otra no nos preocupemos ok entonces entonces dijeron lo siguiente como todos van a tener un 1 salvo el cero que le vamos a dar otro tratamiento hicieron una cosa muy inteligente dijeron este 1 no lo vamos a almacenar así que vamos a ganar todavía un bid de precisión pero obviamente al reconstruir el número hay que volver a jugar entonces solo se almacena esta parte lo que está a la derecha del y es lo que ustedes ven listo ya está 1 2 3 4 5 6 7 8 1 si lo expreso entonces en en hexa bueno 4 y 2 6 8 2 10 11 11 en ese computador hipotético este número con este formato estaría representado en memoria bien señores papel y lápiz hagan exactamente lo mismo más 11.25 anoten más 11.25 11.25 díganme la respuesta en hexa sigan exactamente lo mismo que tres pasos y díganme la respuesta primero convertir a binario muy sencillo los números son sumamente fáciles normalizar segundo paso calcular el exponente en exceso el exceso ya lo tiene sigue siendo tres y luego construyen el número el número es más 11.25 5 nadie convertir a binario normalicen calcular el exponente le suman tres ya tienen ya tienen la representación del número respuesta en exa cuánto c e c e no revisa a ver ¿alguien más? c e c d sería a ver no conviertan 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 a binario luego normalicen luego calculan el exponente en exceso ya tienen el exceso es tres le suman tres al exponente que han encontrado no nadie c e c e c e c e c e c e c e c e c e está bien lo mismo pasó. La cosa más fácil de este mundo. Más 11, 25. Bueno, 11, imagínense. Ok, 25. Este sería el peso 0.5, un medio, la mitad, un cuarto, 0.25. Cuidado que si no saben convertir parte fraccionaria a Dios ejercicio. Ok, ya tenemos el primer paso, convertir a binario. Ahora lo escribimos en una ocasión simple. Binario, por supuesto. Lo mismo por 2 elevado a 0. Ahora lo normalizamos. Muy parecido al anterior. Tengo que desplazar este punto, tres posiciones, colocarlo acá. Ahora, ahí lo tienen para que exista solamente un 1 a la izquierda. Pero ajusto el exponente que 1. El exponente en exceso será el exponente más el exceso. El exponente en realidad es el mismo de antes. 3 más 3 igual 6 y en binario será 1. Ahora construimos el número. ¿Han notado 0, el exponente en exceso y la mantiza sin este? Entonces, ¿alguien me dictó el D? Obviamente viene de acá, ¿no es cierto? ¿Han notado ustedes un problemita acá? No, ahí no está notando el 1 al final. Exactamente. Fíjense que acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5. Pero mi formato solamente tiene espacio para 4 bits. Tenemos 4 flip-flops y no hay 5, ¿no? Solamente el 4. Entonces, señores, acá vamos a hacer un truncamiento. Y este 1, que en realidad tiene un peso muy pequeño, pero no igual a 0. No igual a 0. Es el bit menos significativo, de menor peso. No lo vamos a poder almacenar. Señores, este es un pequeñísimo ejemplo de la pérdida de precisión cuando trabajamos con números de puntos flotantes en ciencia o ingeniería. Sabemos que, además que no se pueden representar todos los reales en una computadora, también tenemos problemas de precisión. Este número, en este formato, no lo puedo representar exactamente. Por eso que los computadores tienen dos tipos de formato. Este formato, en simple precisión, si no requiero una gran precisión en mi cálculo, utilizo este formato de 32 bits. Pero si requiero en mi cálculo una mayor precisión, o sea, no perder este bit, que lo hemos perdido en pocas palabras, voy a usar... O sea, voy a tener más campo para almacenar la mantilla. Entonces, ya se dan cuenta el problema que hay cuando... El punto flotante, señores, podríamos pasarnos un mes hablando del punto flotante. Tiene mucha vuelta. Ya, pero de todas formas es bastante importante. Ok, entonces, el resultado sería... Por eso me dictaron el D acá, ¿sí? Sería 4 y 2, 6. Acá hemos perdido un 1. Sería... Este número no representa exactamente esto. Después vamos a hacer el ejercicio contrario. A partir de esto vamos a encontrar qué número representa. Ahora, yo les dejo como ejercicio lo siguiente. Este mismo número... Este mismo número, 13.5. Vamos a ver cómo se representa en nuestra computadora. ¿Qué es lo único que cambia? Lo único que cambia, señores... Los campos son los mismos, los pasos son los mismos. Lo que cambia es... En vez de 3, 8. Y en vez de 4, 23. Pero los conceptos son los mismos. Y los pasos son los mismos, salvo una diferencia. Convierten a binario, esto es lo mismo. Normalizan, esto es lo mismo. Ahora, lo que cambia es el exceso. ¿De qué exceso estaríamos hablando? Hace un rato hemos dado la fórmula. Sí. Tengo 8 bits en vez de 3. Señores, pero eso, a ver si cuántas veces lo habremos repetido. 2 elevado a n menos 1 menos 1, ¿cuánto es? 127. Pero claro, 127. La única diferencia, entonces, es aquí. En vez de sumarle 3, le suman 127. Y después construyen el número de acuerdo a este formato. Se lo dejo, entonces, como... Bueno, prácticamente ya le he dicho todo. Y la próxima clase definiremos este número. En un lenguaje de alto nivel o en Assembler. Y vamos a ver si coincide con la respuesta que ustedes me van a dar en esta décima. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Antes de irnos, señores, dos cositas. Estoy procediendo a la calificación con mucho cuidado. Han habido copias, como siempre. Infragantes. Ay, ay, ay. Bueno. Entonces, un poco de paciencia. Una cosita, señores, con todo respeto. A veces recibo... Si yo me he equivocado en la calificación, por favor, háganmelo saber. Obviamente. Pero a través... A través de la aplicación oficial de la universidad, que es el Moodle. Me mandan un mensaje ahí. Eso queda almacenado. ¿Ok? Y yo le voy a contestar. No me usen el WhatsApp, señores. El WhatsApp lo usamos solo para algún comunicado muy importante, muy rápido. Y una cosita más, señores. Recibo a veces, desgraciadamente, yo entiendo, pero ¿qué vamos a hacer? Después del examen, que usted además puede, en el Moodle, queda almacenado en el servidor, puede bajar su programa, verificarlo, etcétera. Se correr, etcétera. Por favor, repito, yo sé a veces la situación, pero no me manden en lo posible cosas diciendo, miren, me di cuenta que en el programa, si yo le cambio la X por la Y, el programa funciona perfecto. Y no sé por qué tengo la nota C. Señores, estamos en la universidad, inútil decirles. Una vez entregado el examen, no puede haber correcciones posteriores, ¿cierto? Si no, todo el mundo diría, yo me equivoqué, se lo mando de nuevo y no terminamos nunca. Entonces, eso le rogaría. Va a ser inútil. Ahora, si yo me equivoqué, yo asumo la total responsabilidad. Si yo me equivoqué al corregir, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta o duda? Si no, nos vemos el día lunes. Yo creo que para el día lunes van a tener su nota. ¿No? Ok. Nos vemos entonces, señores, el día lunes. Gracias. Voy a finalizar la reunión. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.